¿No hay nadie aquí? Ahora, subid a lo alto del reloj de arena. ¿Lo lograsteis? Tomad la daca y golpead con ella el centro de la cúpula. El ejército de mi padre saqueó vuestro palacio y os capturó como esclava. ¿Qué? Tenéis razones sobradas para odiarme. ¿De qué estáis hablando? ¿Ahora queréis que confíe en vos? Seguid. No queda tiempo. ¡Bargüña, chamarrot! ¡Fácil! ¡Fácil! Pintan, la daga. ¡La daga! ¡Que no coja la daga! Me había enfrentado al enemigo. Le había mirado a los ojos y lo había perdido. Todo. Una tumba. Estabais allí. Teníais la daga en la mano. ¿Por qué vacilasteis? Os creéis más listo que nadie, pero sois como todos ellos, igual que aquellos soldados que solo saben luchar y destruir. ¿Por qué confié en vos? ¿Por qué no confiasteis en mí? Disculpadme. ¿Dónde estáis? Estoy aquí. Cogedme de la mano. No me soltéis. No sentía de verdad lo que os dije. No. Tenéis razón. Todo lo que ha ocurrido es culpa mía. Deseaba honor y gloria. Pero esto es lo que he causado. Sois bueno y valiente. Si esta resulta ser nuestra tumba, que al menos la daga quede enterrada con nosotros. Y además, estamos juntos. ¿Qué os ocurre? Nada. ¿Estáis temblando? Es solo que no me gustan los espacios cerrados. Debe haber algún modo de salir de aquí. Cuando era pequeña, mi madre me enseñó una palabra secreta. Me dijo que cuando estuviera asustada, pronunciara esa palabra y se abriría una puerta mágica. Nunca se lo he contado a nadie. Y entiendo por qué. Es lo más infantil que he oído en mi vida. ¿Cuál es la palabra? Kakolukiyam. Kakolukiyam. Hicisteis eso. ¿No es cierto? Farah. ¿Fara? 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Verdad que es bonito? ¿Dónde estáis? Ojalá nos pudiéramos quedar aquí ¿Qué hacéis? ¡Os estoy buscando! ¿Fara? Ojalá nos pudiéramos quedar aquí ¡Para! ¿Tomamos un baño? ¿Dónde estáis? Tomadme en vuestros brazos ¡No os veo! ¿Pero qué? De acuerdo, esto empieza a ser ridículo ¡Fara! Tomadme en vuestros brazos ¿Con quién habláis? ¿Por qué os mostráis tan distante? ¿Fara? Es precioso Vení ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¡No! 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 ¿Era real esa caverna mágica? Pues si fue un sueño Ambos lo compartimos Sé que era real ¡Fara! ¡Oh, no! Oh, no. 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 Oh, no.